Este próximo lunes, el Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Salud, lanzará la campaña nacional de vacunación contra la influenza, la cual contará con 600.000 dosis y se aplicará a personas de seis años de edad a más, con enfermedades crónicas, informó la vicepresidente del país, Rosario Murillo. Este lunes que viene lanzamos la campaña nacional de vacunación contra la influenza. Del 19 al 30 de junio, 600.000 dosis de vacunas para proteger a personas de seis años a más con enfermedades crónicas, Dios mediante, serán aplicadas en todo el país. Con ese modelo de salud familiar y comunitario que nos distingue y que nos defiende. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los virus de la influenza que infectan la nariz, la garganta y, en algunos casos, los pulmones. Este virus puede causar una enfermedad leve o grave y, en ocasiones, puede llevar a la muerte. En Nicaragua, en la última semana se realizaron 141 muestras para detectar virus de influenza, encontrándose 37 casos positivos. En lo que va del año en el país, se registra un total de 113 casos positivos de esta enfermedad, 3.4 veces menos que el año pasado, según datos de las autoridades sanitarias.